Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que esta semana inicie con pie derecho, con toda la energía, con todo el amor. Bueno, como es costumbre y hemos venido haciendo varias semanas, hoy vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. Es una pregunta que me encantó, me encantó porque aunque parece un tema muy sencillo y muy básico, finalmente no lo es tanto, ¿cierto? La pregunta que nos hacían y fueron tres personas que nos hicieron la misma pregunta es ¿qué es finalmente la espiritualidad? Me parece una pregunta demasiado profunda porque mientras meditamos, ¿qué hablaba y mientras preguntaba a mis ángeles y también me preguntaba a mí misma? Bueno, realmente sí, hablamos mucho de espiritualidad, pero finalmente ¿qué es la espiritualidad en sí? Es una pregunta demasiado hermosa. Y lo que tengo para compartirles, pues, dentro de todo el proceso es parte de lo que los angelitos me han ido enseñando a lo largo del camino, pero también parte de mi experiencia, de lo que yo he ido viviendo, experimentando a lo largo de mi vida. Y entonces, pues, dentro de todo es una respuesta simple porque finalmente la espiritualidad no es una religión, la espiritualidad no es hacer un camino, ser espiritual tampoco es hacer yoga o hacer meditación o ser espiritual tampoco es cantar o ser espiritual, pues, tampoco es seguir un proceso o ir donde alguien a que me guíe. Ser espiritual tampoco es hacer las tareas que manda ser un gurú o los retos, ¿cierto? Finalmente, para mí, pues, ser espiritual simplemente es darnos el permiso de vivir con conciencia y coherencia. Ahora, ¿qué es vivir con conciencia y coherencia? Vivir con conciencia y coherencia es vivir presentes. Para mí eso es ser espiritual, estar presentes en todo, absolutamente todo momento, agradeciendo lo que estamos viviendo. Estar tan presentes que podamos observar cada situación que llega con gratitud. Y en vez de quejarnos, en vez de pelear a mí por qué me pasa esto, yo por qué estoy viviendo esto, yo por qué hice esto, arrepentirme de un pasado, de lo que hice o dejé de hacer, ¿cierto? Para mí, ser espiritual es estar centrado aquí y decir, ok, estoy viviendo esto en este momento, esto que me quiere mostrar y que me quiere enseñar. Para mí, hacer un camino espiritual implica trabajarse cada día internamente, echar para adentro, echar para adentro, reechar para adentro, hasta que dejemos de pendular. Y que estemos en un punto neutro, en el cual podamos entender que las cosas no son buenas ni malas, que simplemente son. Que no está mal tener emociones como rabia, ira, odio, dolor, rencor, resentimiento, no importa. Pero que tampoco está, es mejor tener alegría, euforia, felicidad, ¿sí? Las dos están bien. Porque finalmente te están llevando, me están llevando a un punto donde yo integro, donde yo maduro, donde yo comprendo. Para mí, entonces, ser espiritual, como ya les dije, es estar presente, disfrutarme cada presencia, disfrutarme cada segundo, saber que estoy aquí, saber que dependo de mí y de nada más afuera. Y que todo lo que ocurre afuera será el escenario perfecto para yo conectarme, avanzar, integrarme, para retarme, para reconocerme, para verificar. Entonces, cuando yo estoy presente, yo puedo verificar que logré un aprendizaje. Porque si me presenta una experiencia, simplemente la observo, la abrazo y la agradezco. Y también puedo constatar y observarme, reconociendo que se me presenta una experiencia y que pronto pierda el centro. O que de pronto me enoje, o que de pronto no me guste, o que de pronto me ensimisme, o que de pronto me pelee con eso. Y en esa presencia decir, ok, esto me está costando, me voy a centrar, me voy a concentrar en mí, me voy a abrazar. Y voy a reconocer en mi corazón, finalmente, qué es lo que esta experiencia me está mostrando. ¿Es la experiencia como tal? ¿Es la persona? ¿O es la manera como la persona lo expresa? ¿O es el momento emocional en el que estoy? ¿Cuál es la fibra que me está moviendo? Y si yo tengo la fuerza y la valentía de observarme en eso, reconocerme y decir, ok, estoy viviendo esto, hoy reconozco que debo trabajar el amor propio, la autoestima, la autovalidación, el empoderamiento, la fuerza interna, ¿sí? Tantas cosas que tenemos que trabajar como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Si nosotros tenemos la valentía de hacer eso, ya estamos viviendo una espiritualidad, espiritualidad, porque como su nombre lo dice, es del espíritu. Espiritualidad es entonces el camino a través del cual el espíritu, el ser interior, el alma, se perfecciona, se encuentra y se completa cada día. Y para que eso suceda, hay que vivir con conciencia y coherencia. Y la coherencia no es hacer lo que el sistema dice, lo que los otros esperan. La coherencia es hacer o a veces no hacer. Pero llevar a cabo la acción que mi ser necesita y sabe con certeza que debe llevar a cabo independientemente de todo lo demás, inclusive independientemente de mí, independientemente del ego, independientemente de los miedos. Eso para mí es ser espiritual. Por eso, en una de las preguntas, pues ahí cuando preguntaban qué era ser espiritual, pues también me preguntaban cuál era el mejor camino. Y finalmente, y realmente el mejor camino es el que tú elijas para ti. Y no tienes que seguir a nadie. Si tienes la capacidad y logras conectarte contigo mismo, con que te sigas a ti mismo, es suficiente. Obviamente, hay herramientas maravillosas. Talleres, terapeutas, sanadores, coach, gurús, libros, corrientes, todos maravillosos, con una enseñanza, con una sabiduría, con una comprensión, con una experiencia de la vida. Y todas son valiosas. Pero todas esas corrientes, esas disciplinas y estos procesos existen para que a través de toda esa información que otros seres ya han vivido y que tienen como experiencia verificada, nosotros podamos observarla. Y a través de eso podamos resonar. Cuando nosotros resonamos con esa energía y con esa información, estamos abriendo un camino. Y ese camino nos va a permitir afianzarnos para encontrar nuestra propia medicina. Finalmente, todos los caminos conducen al mismo lugar, que es el amor. Entonces, nos invito a que todos conectemos con esa energía de paz, de amor, de coherencia. De vivir sin prisa, pero sin pausa. De hacer cada camino, paso a paso, disfrutándolo, analizándolo, sintiéndolo. Teniendo la valentía de decir muchas veces no. Y teniendo la valentía de muchas otras veces decir sí. Te invito a que te abraces, a que te valides y a que recuerdes que eres un ser profundamente maravilloso y luminoso. Y que te mereces, amarte, ser amado y ser feliz. Feliz día para todos y todas. Chao.